Tu me dijiste que yo era el sol que te gustaba Que a ti no podía haber otro si no era yo Pero el amor que me has cambiado por otro ritmo El ritmo competidor tal como tú Vamos a vivir que cuando me canse vendrá a buscarme Nada pueda negar a tu corazón No poder hacer y negar a bailar conmigo Yo soy el maravilloso, yo soy el sol 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 Yo soy sabroso, yo soy el sol Pero yo soy retroso, yo soy el sol No hay comparación, yo soy el sol Pero yo soy guapeto, yo soy el sol Yo soy el sol En que se lloran con banchara vacilar Yo soy el sol Así ya sé cómo ves, bailando en un sol Here we go 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 Here we go